¡Está acá adentro! ¡Hay dos! ¡Hay dos! Un equipo, un equipo nada más... No me gusta cuando lo único... ¡Ojo este equipo, eh! ¡Ay, estoy lento para lootear! ¡Ay! ¡Ah, era mi amigo, boludo! Bueno, están acá atrás. Si ya se equipan, vamos a la jugada maestra. ¿Les parece? ¿Cuál sería esa? ¡Rullamos con toda! ¡A todo o nada! Esa es la jugada maestra. ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Ah, los vi, los vi! ¡Bajé uno, eh! ¡Están medio perdidos! ¡Oh! ¡Uno menos! ¡Tenemos tres! ¡Los dejo fácil! ¡Los veo acá campeando! ¿Tengo que ir, gato? ¿O podés subir? No, no, no. ¿Querés que me maten todos? ¡Sala! ¡Vamos a matarlos! ¡Están medio asustadísimos! Voy. ¡Están asustadísimos! ¡Están los dos acá, eh! ¡Vos sos el rojo! ¡Marcalio! ¡Acá están! ¡Ay! ¡Garraron auto! ¡A ver, no los voy a dejar irse, eh! ¡A no ser que quieran rotar para agarrarnos! ¡Nos quieren agarrar por atrás! ¡Se va en auto! ¡Sí! ¡Vamos! 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 Lo vi El auto dio la vuelta Buenísima, buenísima Vaqueo, vaqueo porque me tiró verde en esa zona Nos quedan dos nada más El de azul y cual más Acá, uno en cada galpón, ahí y izquierda Tres tiros tiene Tío, está ahí, está en la caja esa Yo un tiro ¿En qué caja? En azul Uno menos Listo, queda el enonaja nada más Queda uno El enonaja queda nada más El de esa puerta Lo está yendo a revivir Está ahí Cuánto papá Ya está Muy bien Tiene que jugar a la gente, loco Sí, loco, dale Júganse las pilas Tienen que poder divertir Si vamos a los retragers Y nos matamos ¿Por qué son así con la gente? ¡Facilito! Y si eran nuevos Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Que eran nuevos Si son nuevos, ¿qué le vamos a hacer? Mala suerte Ahora buscar a Miguel Probablemente el equipo Esté deshintalando a Pug Este juego Este juego es una mierda, loco Son todos retragers A la cara Este juego Están todos trijardeando Todos con 5.000 horas de Pug Bueno, me faltan nada más ¿Saben qué? Manos Si consigo manos Yo soy yo en esta partida, ¿eh? Luego acá sale panchos Con papas fritas ¿No saben qué comí? Este fin de semana, amigos Épico McDonald's No, Gaby tenía ganas de comer lasaña Y se hizo una lasaña No, gente No saben las lasaña que se hizo la guache ¿Sup? ¿Vos te gustan las lasaña? Sí Paloma comía Estoy ready ¿El auto de este tipo? Pulgar no vieron, ¿no? No, gato No ¿Lasaña con salsa roja o blanca? Con salsa blanca Blanca Blanca, papá Sí, la roja también Sí, pero también tenía No sé qué está afirmando Claro, es verdad Es que igual Tiene las dos Tiene las dos El relleno tiene salsa roja, boludo ¿Qué es la...? El... ¿Cómo se llama la salsa? ¿El relleno? ¿Cómo es? La de carne Picada Sí, ¿cómo se llama? Carne picada No No Bolognesa 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 y salsa bechamel a la vez Capa y capa, capa y capa, capa, capa Voy a buscar la... Empieza a domicilio Hice de más y fricé Para cuando tengamos ganas de comer Ay, me dieron ganas de comer ahora Ay, fricada De repente Hay gente que la presentación del plato le gusta salsa roja De repente me dieron ganas de comer la salsa Yo no sé Yo la hago así nomás O sea, como a mí me gusta No sé si como la hacen Como es la receta Seguramente la muestra Y van a decir que así no se pone Que esta no llega Que la lasaña llega a esto Por eso Por eso a veces dudo de hacer el cocinando Porque creo que no me bancaría eso Es que son, son gustos O sea, si no te gusta de qué cosas no le ponen eso Pero te digo porque lo veo por ejemplo en TikTok Que se yo Alguna haciendo, no sé Ponerle una tarta ¿No? Y en los comentarios ves Pero la tarta tal nos lleva a esto Bueno, vos ves que esa persona Vos ves que esa persona Vos ves que esa persona deje No, es quien te preguntó, loco Si no te hacen de alguna manera Ey, vos ves que esa persona Deje de hacer contenido de cocina No Entonces Bueno, pero En el punto A ver, siempre va a haber Uno que se queja Siempre va a haber uno que se queja Todo el tiempo Haga lo que hagas Se va a quejar O sea, da igual si se quejan o no Pero si yo estaba hablando de eso No, porque vos decís Hablando de que lo Cada uno lo hace a su manera Por lo más que sea Pero vos decís A veces dudo a ser cocinando Pero siempre va a haber Alguno que pone eso No Siempre, siempre Yo los baneo y listo ¿Eh? No, no sé Nah, dale Me va a comprar pintado Está chocando más que su ¿Qué? No ¿Qué está diciendo? Pero se está chocando todo ¿Qué hacemos? Siento que esta partida Es la misma que en la anterior ¿Qué hace? ¿Cuenta con bien? Chico, chico, chiquito ¿Me metemos en el medio? Vamos a meternos en el medio Acá Vamos a meternos ahí Acá tiene que haber gente Está casi, sí Sí, está todo abierto Be careful Be careful, be careful, be careful Mirá ¡Mirálo! Boludo, pasa por el lado No ¿Qué haces? Supagarra el auto Por favor, supagarra el auto Supagarra el auto Baje uno Están ustedes en el mismo lugar, boludo Baje el de Guili ¿Qué haces este chabón? Están arriba del techo Están todos acá, boludo Pero este boludo no frena No, 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 no No me quedo acá No, también hay gente atrás Frena, frena, frena Por favor, frena Chico, ¿por qué no ven y peleamos Contra esto? Porque está Porque, no No, gato, no es que no queramos ir Es que el chabón está manejando Tiene una granada, te miras Y se pone atrás Eres un bot Nah, nah Ay, Dios No Es culpa de él Dale, pero ¿para qué juegan con el random? ¿Agrate la chapita, Sub? Sí Yo tengo para revivir igual, eh Pero vamos a un lugar ¿Ahí querés revivir? No estaban peleando ahí los chabones Acá, acá, acá Venga, venga Un auto acá Dos autos Hay ahí Dos fumbados Matelda afuera Joder, a mí Sub, vámonos acá Pero no vamos a revivir a Gaby Están disparando de todos lados Sí, gato Si yo tengo para revivir acá Es que no quiero que me rompan el auto Que no van a revivir, boludo Que no van a romper igual ¿Liste? Está acá adentro Tira una de estas, tira una de estas ¿Y? Hay dos, hay dos No, amigo Hay dos No, boludo ¿Cómo no murió con esa de todo? Gato, había dos en el baño Sí Vale, directo y no murieron Sí, pero no entiendo cómo no murieron, boludo Le reventó al lado a la de todo What, amigo? Está full loot esto Te podés equipar re bien acá, baby Sí Sí, llegué a cerrar acá Qué rampebolas Sube a poner cobertura a este coche Y nos llevamos el auto blindado, ¿sí? Para el auto nuestro Ahí está A ver, hermano, qué pesaditos que son Rápido, cabezona Allá en los baños Y tenemos que irnos acá Tío, ahí tiene un cuerpo Tranqui, tranqui Tengo un cuerpo, gato Un humo adentro Para que no nos vean Estoy usando humo solamente Para acudir el coche, ¿eh? Podríamos que lo llegara, gato, ¿no? ¿A dónde? Acá ¿Dónde hay un baño? ¿Dónde hay un baño? Acá, mira, acá atrás Rápido A la derecha Necesito que lo utilices rápido No te olvides nada Tenemos que ir acá ya ¿Listo? Ay, qué presión Vamos, vamos, vamos Sí, vamos, Alex Se va el humo Voy, voy, voy Está arriba de la colina Qué pesado No voy a frenar a resto, olídense Azul, gato ¿Hay gente a la derecha de un auto? Madre mía El sol y viento El sol y viento El sol y viento Ay Ay No te ganas tanto, gato Andá azul de una Sí, 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 pero quiero abrirme por estos tipos Aparte, mirá, acá tenemos la entradita Queda la gente acá, ¿eh? Sí, la gente Está acá es el medio Está acá es el medio de una Guardo los camperos Buah, amigo Quedan 30 personas con vida Puede haber gente acá No nos confiemos tanto, ¿eh? Está todo cerrado igual Autos empiezan a rotar Por allá Despegué bastante lo de los autos Pero eran cuatro Llenaron, ¿no? Pasaron para la izquierda, no sé Están ahí Bajaron, bajaron ¿Dónde? ¿Tenés otra ahí? Ah, no tengo ¿Tenés otra ahí? No sé si, son cuatro ¿Tenés otra ahí? ¿Tenés otra ahí? Dos tumbados, ¿eh? No rinde puñar tanto, gato Vamos Otro tumbado Tres tumbados, amigos Previnen un montón de autos Dale, amigos Son tres, o sea, es uno solo Muertos todos, muertos todos Estoy cover, estoy cover La gente está atrás, ¿eh? En el puente No, no, acá no lo pago, ¿los ves? No, ¿dónde vos? Por atrás del auto azul ¿Están cerquita? Van a llegar al muro, sí, sí, sí Qué buenos humos, listo ¿Tiro humo hasta, amigo? ¿Me curo? De otro lado, de otro lado me pegaron Arriba de la colina Estoy cover, estoy cover Me estás riendo, me estás riendo El amigo se desintegra Muere el amigo, bueno, ya está No importa el amigo Yo con su misión del amigo Y tío, bueno, ya está Una preocupación Esto va aquí a Venir a esta casa Que tenemos tres pisos y todo Voy, 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 pará Me voy a curar acá, gato Tomado uno Cerro Está en el puente Peleando todavía Uy, estoy re poquito Vale, siete, chicos ¿No? No, 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 tengo poquitos Pensaba, pensaba Bueno, bien, loco ¿Dónde está la gente que queda? En azul En el puente Y acá en la izquierda También había gente que no lo vea Que hay uno con P90, ¿eh? Voy a acercar este auto para allá Por si necesitamos Oh, el loco ahí En azul V1 Esos que disparan acá A la derecha Re densos No más balas Me robaron la kill Creo que están ahí, boludo Los que están pesaditos En ese munito hay gente Sí, ¿tendrán auto esos tipos? Creo que sí Hay uno por la zona Dos por lo menos hay, ¿eh? Tienen un auto hilo Callado, ¿lo ves? Una heladera Sí, pero no tengo ángulo Creo que están en esa roca uno Te dan cuidado Creo, no sé No hay nadie ahí En azul estaban reviviendo Por lo menos aún Pero de hecho no son tantos Están agarrando el auto rápido ese Yo bajo de acá, ¿eh? Los veo Corriendo Va uno Me la pusieron No Tienen uno por la calle Gato Por la derecha Va por los cozos de basura Tranqui, tranqui ¿Y lo de izquierda ¿Qué pasó? No sé Acá sí Lo tengo Está ahí, está ahí Está ahí donde dijiste, gato La piedra La piedra, ¿no? Ahí está en el auto ¿Disparan de izquierda? Sí, uno si lo ven Estamos casi en zona ¿Alguien tiene cuidado con los de izquierda? ¿Qué caso? ¿Qué caso? Da mí En verde y uno ¿El de basura qué pasó? No lo sé Buena pregunta El de basura me preocupa ¿Puedo tirar ranadas de cobertura? ¿Quién que las tire ahí? ¿O las guardo? ¿Me pidas neta? Nada No Qué pesado Led Franco ¿Bombau uno acá? No ¿Cómo va Rob 0? Sí, sí, sí ¿Se mueve el de verde? ¿Túmbale acá? Arriba Gabby P2 Sí uno en el muro, acá conmigo en el muro, en el muro derecha no lo puedo marcar, ahí buenísima los veo acá, este, acá los veo acá conmigo solo, de izquierda, de derecha, no me agato ahí, parte dale, dale, los matan tocadísima let's go muy buena pollito bueno, hicimos 19 kills ni tan mal conmigo conmigo Gracias.